...chila y por supuesto una manera de reconocer también la labor de todo el equipo periodístico de Noticiete que día a día recorre las calles y avenidas de nuestro país para informarle a usted, no importando si en esa labor hay que arriesgar la vida. Y quienes enfrentaron la erupción del volcán Pacaya continúan asombrados. Ya a dos años del desastre natural, están todavía frescos los recuerdos de esos momentos de angustia y temor que vivieron en el afán de salvar sus vidas. Humillante continúa el volcán de Pacaya a dos años de la última erupción que causó alarma en miles de guatemaltecos. En ese entonces la ceniza cubrió el valle de la ciudad capitán, el departamento de Escuintla, parte de Santa Rosa y Zacatepeques. Desde sus faldas reviviremos relatos de familias que continúan viviendo en las cercanías de este coloso que en el año 2010 cobró la vida de nuestro compañero y hermano Aníbal Archila. Cuando surgió la erupción, como Aníbal Archila estaba muy apegado a su trabajo, hermano, desde bien se quedó. Intentamos sacarlo, pero él se quedó unos minutos más, por lo que fue arribado por algunas rocas. Cuando la erupción fue grande, él se envolvió en una capa que cargaba para defenderse y murió asfixiado. Bueno, bajamos, subimos a las 11.40 de la noche nuevamente, a ver si no podíamos rescatar aún con vida, pero lamentablemente lo hallábamos ya muerto. Él estaba como a 60 centímetros bajo piedra, bajo rotas, bajo hay arena, o lo que nos pudimos explicar con las cámaras que cargaron las manos, algunos residuos todavía de cámaras, y logramos sacarlo bajo los bombarros voluntarios y algunos soldados con recta. Para todos los habitantes del lugar fue más que una tragedia, un verdadero caos el que se vivió la noche del 27 de mayo de 2010. Fue, como dicen, una locura, porque si te digo, unos van corriendo, otros van llorando, otros, te digo, no hay ni qué hacer con los niños, con los ancianos, y si uno, hablemos como guía, vamos, tiene un poquito de experiencia, pues tratamos la manera de meter a toda la mayoría de gente hacia las terrazas, que son las escuelas, entonces, pues, se salvó, gracias a Dios, la vida de ellos. Pero si te digo, en esa locura, unos lloran, otros van muy asustados, y si te digo, es un poco peligroso, porque pueda que a veces ahí es donde hayan los accidentes. La gente lloraba y gritaba, pues, con los tormentos del volcán, y nos tuvieron que llevar para ahí, para San Vicente. ¿Qué pensaban ustedes cuando estaban aquí? Ah, que ya nos íbamos a terminar aquí con toda la familia. Mi mamá ya tiene más de un año de que está en cama, por eso del susto del volcán. Esa noche de mayo, nadie escapó del temor. Incluso agentes de Politur, encargados de resguardar el área, simplemente podían observar cómo la madre naturaleza se ensañaba en contra del área. Viendo la calamidad y las personas aclamando, aclamando a Dios hacia el cielo, los niños, los jóvenes, los ancianos, con sus lágrimas y las monjías, parecía un fin del mundo, era terrible. Nosotros con sirena abierta, indicándoles que bajaran a los albergues de San Vicente Pataya, porque no podíamos más, nadie podía aproximarse lo que es hacia el Cerro Chino, porque se miraba que venían bolas de fuego y era como una escena apocalíptica. Y fue tremendo lo que se vivió esa noche. Y posterior a la erupción, nos fuimos a San Vicente Pataya, ¿verdad? Ya estando allá, cuando pasó la erupción, nos venimos comunidades policiales de la Policía de Turismo a sacar gente a los albergues. Pero toda esta parte, desde aquí para arriba, parecía asfalto, porque el grosor de la arena volcánica que asentó en todo el área. Y fue duro esos momentos. Realmente la gente pedía auxilio y nadie por ellos, porque no se podía evacuar. Nadie estaba preparado. Sin embargo, la catástrofe no quedó allí. A dos años, las familias del lugar aún no han podido recuperarse económicamente de las pérdidas sufridas. Y tienen que permanecer en el lugar, con el temor de un nuevo desastre, pues no tienen a dónde ir. Hay nervios. Todavía se sienten nervios, porque no es cosa fácil. Que si tuvieran otra parte donde ir, no ya no hubiéramos ido. Pero aquí dejamos algo ahí. Ya lo que queremos más bien es mejorar nuestra vida, porque nos ha dejado muy pobres la cosa del volcán. Nos mató las haciendas, los animales y todo que tenían. Todas las calles y viviendas que fueron cubiertas por lava y arena en las faldas del Pacaya, ahora lucen despejadas y en calma. Algunas familias empiezan a estabilizarse emocionalmente, pero no olvidan los momentos de angustia vividos que seguirán contándolos, de generación en generación, como la ocasión en que estuvieron cerca de la muerte, víctimas de la naturaleza. Los relatos los finalizamos en la Escuela Pública del municipio de San Vicente Pacaya, donde hace dos años funcionó como albergue y refugio de cientos de personas, guatemaltecos todos, que sufrieron en carne propia estos momentos de angustia, que hoy recuerdan como la tragedia del Pacaya. Con imágenes de Alex Andreu, reportó para Noticiete. Esvin Belis. Gracias. 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 Gracias.